de la región de Boaqué, en costa de Marfil, los ganaderos acostumbran a dejar libres a sus animales para que se alimenten de las plantaciones. Esto desesperó a muchos de los campesinos y algunos decidieron vengarse a finales del mes de octubre. Nuestro observador proviene de esa región de costa de Marfil. Empuñaron sus rifles calibre 12 y sus machetes. En su búsqueda encontraron algunos rebaños de bueyes, mataron a seis bueyes, los despedazaron, compartieron la carne entre los pueblos y todos se la comieron. Hay rabia, los habitantes tienen hambre y buscan su venganza. Incluso algunos dijeron, como la carne del buey porque el buey comió mis alimentos. Los pobres animales no tienen la culpa de estar en ese lugar, se volvieron también víctimas, como los habitantes. El método usado para el ganado en estas zonas es la trasumancia, no hay encerramiento ni finca. Cuando los bueyes quieren comer, los que los cuidan los llevan por toda la sabana y entonces destruyen las plantaciones de los campesinos. En esta zona rural el conflicto entre los ganaderos y los campesinos ya lleva muchísimos años. Los campesinos afirman que el ganado itinerante daña sus plantaciones de yuca y de ñame. Esto ha llevado a que muchos campesinos abandonen las plantaciones y se dediquen a producir carbón que destruye el medio ambiente. Actualmente, por culpa de la ganadería descontrolada, todos los campesinos explotan el carbón y están talando los árboles de la sabana. Sin eso no podrían tener dinero. Gracias al carbón pueden comprar todo lo que necesitan comer, todo lo que deben gastar para sus hijos. El medio ambiente y la naturaleza están en peligro, porque el bosque va a desaparecer. Si los bosques desaparecen, el desierto se va a expandir por esta sabana. Según un estudio, la deforestación podría convertir en un desierto cerca del 60% del territorio de Costa de Marfil. Este robot habla y responde todo tipo de preguntas gracias a un sistema de control vocal. Fue diseñado y construido por un ciudadano haitiano completamente autodidacta. Jean-Max Dumont vive en la ciudad de Puerto Príncipe y creó este robot para su hijo que tiene problemas para hablar. Mi hijo tenía solo dos años cuando comprendí que no reaccionaba correctamente cuando uno le hablaba o le hacía preguntas. Intenté hacerlo de varias formas. Me di cuenta de que reaccionaba perfectamente a preguntas hechas por voces sintéticas y de ahí me surgió la idea de crear un robot. Robot Dumax está compuesto principalmente por materiales reciclados, entre otros papel como el papel maché. Hay un receptor bluetooth para amplificar el sonido y se pueden ver las conexiones, los cables y las pilas recargables dentro del robot. Desde que llegó el robot a la casa, el niño cambió realmente. Todavía tiene dificultades al hablar, pero ha progresado mucho. Ahora cuando le hablo, responde muy bien. Es muy difícil para Jean-Max entender qué es lo que sucede con su hijo. En Haití los servicios de logoterapia son muy costosos, cerca de 30 euros la hora y además son muy escasos en ese país. Nuestro observador actualmente se encuentra desempleado y por eso está buscando una beca o una capacitación que le permita perfeccionar sus investigaciones en robótica. Soy joven y me apasionan las nuevas tecnologías. Mi sueño es seguir creando objetos interactivos, seguir creando robots aún más inteligentes para ayudar a los niños o acompañar a las personas mayores, pero también crear objetos que puedan servir para proteger las casas y los bienes. Este año cumplimos 10 años en los observadores de France 24 y por eso queremos destacar a algunos de nuestros colaboradores que han marcado historia en nuestro programa. Uno de nuestros colaboradores más antiguo es Lu Aitao, vive en China, pero no podrán ver su rostro por motivos de seguridad. Nuestro reportero Derek Thompson lo llamó. Hola, en el 2011 trabajamos contigo sobre un pequeño pueblo de Wukan, donde un conflicto relativo en los predios causó una confrontación sin precedente con las autoridades. Los habitantes de Wukan decidieron elegir ellos mismos a sus líderes y apartaron a los responsables locales. Las autoridades mandaron a la policía antidisturbios y los habitantes los acorralaron. Decidieron organizar sus propias elecciones a pesar de las presiones. El jefe del pueblo electo conservó su puesto durante algunos años, pero el Partido Comunista terminó reforzando su control sobre la sociedad y lo encarceló por apropiación indebida de dinero. También fuiste testigo de otro tipo de manifestaciones, las que organizaron los chinos contra Japón en el 2010 y en el 2012, cuando China y Japón peleaban por la soberanía sobre unas pequeñas islas en el mar de China. Al principio, los medios oficialistas dijeron que la gente podía expresar su patriotismo de diferentes formas. En otras palabras, el gobierno apoyaba a los manifestantes. Pero después, los manifestantes se descontrolaron, la gente rompió carros japoneses y destruyó almacenes de marcas japonesas. ¿Qué te motivó a trabajar con los observadores? Los medios tradicionales evitan o ignoran muchos temas. Los observadores me gustaron porque la gente del común puede aportar. Trabajar con los observadores fue para mí una oportunidad de desarrollar un pensamiento crítico e intercambiar con observadores extranjeros. Trabajar con los observadores extranjeros. Trabajar con los observadores. Trabajar con los observadores. Trabajar con los observadores. Trabajar con los observadores. Llegamos al final de los observadores. Recuerde que si usted quiere entrar en contacto con la producción del programa, nos puede escribir a través de Facebook, WhatsApp o correo electrónico. Toda la información está en su pantalla. Aprovechamos para agradecer también a The Cooper Lounge Bar por habernos recibido el día de hoy. Merci. Trabajar con los observadores.